Atención señores pasajeros, les habla Adrián Stiles, tras conseguir el Aeropuerto Internacional a partir de ahora aceptaremos muchos más pasajeros, así que prepárense para dejar sus maletas y saber que tendrán que hacer en el futuro. Está bien, hola a todos y bienvenidos de vuelta a Aeropuerto de Epsay. Aeropuerto Internacional, 5 carriles ahora, 4.500 clientes mínimos. Ah, usa las flechas para conseguir más velocidad, así que preparaos. Bien, perfecto. Podrá iros muy bien en otras circunstancias, pero en estas no. Recordad siempre vigilarlas. Pueden más la maleta metida. Muy bien, ¿dónde están? Se hacen las acumulaciones de maletas aquí, impresionante. Cuidado, cuidado, bien. No sé si es un follo y yo puede ir mejor. Tanto temprano se escapará de algún vuelo y los sentidos inútiles. Ese es el problema de tener aeropuerto, de ser el chico de las maletas. No sé si sea el chico de las maletas. Y ahí es yo. No sé si es el chico de las maletas en general, pero lo has quizá nuestro quiró�동 es una maleta metida esakinahua. No, he's the man needle. cada vez cae más esto no puede ser bueno solo de decirme cosas este aeropuerto es un descontrol absoluto ¿eh? no puede ser esto va mal y por lo menos aún solo es la una del mediodía así que de momento la cosa no puede irnos triste los clientes felices son los que nos importan Dios mío a salud de momento y lo que nos importan y esto se va va yendo peor va yendo peor esto no tiene ahora no 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 26 nada más y aún tienen que llevar los pips venga, venga, venga le vi un pequeño llenado bien alerta tenemos pasajeros vips bueno tres políticos tenéis que mirar una cosa nueva los políticos llevarán sus maletas con una pequeña etiqueta si la etiqueta va en el avión incorrecto la liaréis así son las normas de este juego muy bien tenemos que tener mucho cuidado ahora ahora vamos a ver vamos a ver lo único que importa aquí es destrozar los aviones maleta incorrecta pero hemos llegado al por suerte hemos de decir algo límite, digo mínima superada la mínima social de hoy una hora para repartir más maletas de los maleteros correspondientes de la maleta oh yeah oh yeah vale bajadas tengo poco tiempo caliente y es 10 minutos el tiempo del juego se acabó que mal que no pudieras conseguir el desafío pero tendrás otro día al menos hemos conseguido los 4000 mínimos en el próximo episodio la dificultad aumenta mucho más vamos a ver vamos a ver vamos a ver